Viene y va de la plazuela del descenicuento al callejón de Nunca jamás Voy perdido pero sueño que de boca venía No dirás que son pequeños los sueños que yo venía Guarda solamente para mí, yo te daré, yo te daré la vida Pero yo no soy idiota sin eso, carayantista Nos quedamos en pelotas Para además que se espabilen, aunque traigan los civiles y a los marines del rojo Cada día es ahora a la playa que ya es hora de broncear esos muertos Y cantar por tu le díaz la copla de la alegría que no nos caen de infueltos Y para que vengan los niños, traerán antiricubios de personas del banquero En el mundo de los monos y guerras mundiales se abrían las puertas con Cristo Domingo Que aguaba la fiesta de los ecuares Porque la sensación de la alegría que no sentía bien Perdieron para siempre mi alma locura Contigo el secreto, mi cuerpo le daba un corte de manga y a la dictadura De lunes a viernes valía la pena vivir un calvario Si el sábado daban una buena peli en el cine bacario Y menos novela y menos rosario y más película en el cine bacario Y me sacó la vida desde el paraíso, se va y se mueve sin compromiso. Y el sonido yo quiero adivinar. Y por la verdadero de juventud, la policía no sube, que sube. Y ahora no pienso pagar. Y ahora no pienso pagar. El mundo caprichoso tiene el amor que sabe nadie. Si cambia tu corazón, no cambia el aire. Mira si te diera a ti una bella, y sin pensar todo esto, tú me quisieras. A la vida y a ti. Hoy conmigo de tu amor, me voy contigo a un pasaporte. Yo desamarre una noche el vapor del cuerpo. Yo no soy un hijo lleno de labores. Y no quiero más que tus ojos y las estrellas. Si cambia tu amor, me voy contigo a un pasaporte. Y en este momento el día de juventud, me cuachen de tu amor. O stampo elfedulejo tiene elSTE. ¡Gracias! El duende te agarró por la cintura y la belleza puso los nervios, habló la vida. Baila la danza sagrada, la danza que bailan las hijas del sol, hasta que los mismos cielos se perdonen. Baila que redima nuestro corazón, por el balcón que mira la alegría, asoma un clavarillo de panción, baila Lucía. Baila la danza